Bueno Pacozoico, aquí me tienes. He venido a Madrid. Ha venido Rubén de visita y vamos a ver si nos marcamos un entrenamiento. Pero para que no sea sin más hacer series, ¿qué tal si nos vamos lanzando retos y pollitas? Retos, retos y pollitas. ¿Retos tú conmigo? Sí. Algunos de los dos saldrán de la zona de confort. No sé yo, estás preparado para esto, ¿eh? Mira, vamos a empezar con unos fondos de tríceps. ¿Qué te parece? ¡Tú mismo! No sabes dónde te metes. Te vas a caer. Yo te lo digo. ¡Buena! Vamos a ver, ¿no? ¿Cuánto vas a hacer? Vas a morder el polvo, chaval. ¡Hoo! ¡Esto! ¡Tú! 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 ¡Sú! ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Ahora! ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Nue! ¡Tú! ¡Eleven! ¡Se! ¡Tú! 15, 6, 7, 18, 19, 20. Y corten. Eso es todo lo que tienes, te ibas a enterar. Vamos. Bien, 8, 9, muy bien, 10. Vale, bien. Tú tranquilo, ya has pasado de 25, ya está, ya está, ¿eh? Ya me has superado, cabrón. Pues nada. Bueno, ¿qué? ¿Subimos un poquito esto? Subimos, bajamos. ¿Te atreves? ¿Conmigo? Yo me atrevo. Atreves me atrevo, otra cosa es lo que salga. A ver, vemos que sale. ¡Dios! Subir y bajar, ¿no? Subir y bajar. Subir y bajar. Y arriba. Vamos. Abajo. Venga. 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 Venga, fuerte. Ya está. Bueno, nada, demuéstrame cómo se hace Tú que eres ligerito y finito Vamos Vamos, vamos, vamos Pica, eh No sé llegar ni al primero Yo uno te hago Uno te hago Los que quieras, los que quieras, nene Vamos a ver Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Rubén, vamos Bien, bien, bien Vamos 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 Venga, arriba Una ya, vale Qué bueno, qué buen plano te he pillado Abdominales, Paco, no me gana nadie Seguro Segurísimo Lo he visto Lo he visto y por eso no me preocupa Ya verás Vamos Cuando quieras Bien, eh Con Y Seguro Tailed ¡Bien, bien, bien! ¡Vas bien, vas bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos, un poquito más! ¡Esto no es nada para ti! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Florituras! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué espectáculo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ja! ¡Nueve! ¡Diez! ¡A mí me pica más desde el 20! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Vamos! ¡Diecisiete! ¡Vecizo! ¡Menos treinta, eh! ¡Diez nueve! ¡Veinte! ¡Iuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Vamos! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Easy! ¡Veciete! ¡Veciocho! 19 30 31 32 33 34 35 38 36 37 38 39 40 10 más 1 2 3 4 5 Venga, las piernas juntas, rodillas juntas Y 7 8 9 50 Aquí he hecho florizos porque no podía más Venga, dame 10 más 1 Vamos, 1 Vamos 10 más Paco, tío, 10 más Vamos 1 2 Venga, extiende las piernas ¡Hombre! 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 ¡Qué planazo! Cero para los parcos ¡Uff! 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 ¡Buena! 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 Cabrón, eh, me has machacado en abdomen Sí, en abdomen, pero tú me has machacado en todo lo demás Cabrón, qué facilidad tienes para mover tu peso corporal Te juro que digo, en abdomen me lo voy a comer O sea, me cago en... ¿Cuánto pesas tú ahora? ¿76? 76, nada, nada, yo solo 20 kilos más Bueno, se nota, eh 20 kilos más ¿Cómo voy a moverme igual que este? En cada bíceps, en fin Ha estado muy bien, joder Pues nada, un placer entrar contigo Hasta el próximo reto Sí, señor La próxima vez, crossfit Venga, va, sí, señor La próxima vez me lo llevo al box Ha estado guay Easy No sé Vamos Ahora me doy mucho los pies, ¿sí? Ah, puta, qué dale ¿Tú crees que esto ha sido buena idea? No 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 Juropeja, ¿vale? Sí.